Finalizó la cuarta jornada en Segunda Andaluza, en la tarde de este domingo, con uno de los encuentros más atractivos que enfrentaban en Jerez al Club Deportivo El Torno frente al Club Deportivo San Roque. El equipo local llegaba con la necesidad de sumar tras haber acumulado dos derrotas consecutivas, mientras que el Club Deportivo San Roque pretendía alargar su racha de tres encuentros sin perder. Raúl Moreno, técnico del Club Deportivo San Roque, hizo debutar en la categoría a David Araujo, Jorge Martínez, Nafel Rasiki y Daniel Vega, cuatro canteranos del juvenil que rindieron a un gran nivel en un choque de máxima exigencia. En la primera mitad, Ibrahima y Alexis dispusieron de varias ocasiones para haber perforado la portería del conjunto jerezano. En la segunda parte, el conjunto sanroqueño seguía haciendo un gran partido, muy serio y a nivel de los conceptos trabajados, pero faltaba definir. En el minuto 71 llegaba el 1-0 anotado por Mario Garcés, que sería el resultado definitivo del encuentro. A un cuarto de hora para el final, Nerea Marroquín Lojo, árbitro del colegio gaditano, se vio obligada a parar el partido por insultos racistas por parte de un sector del público hacia Ibrahima y Gerson, ambos jugadores de la plantilla del Club Deportivo San Roque. Una vez desalojado de recinto, se reaunudó el partido con claro dominio de la escuadra rojilla, que buscaba un empate más que merecido, anotando tres ocasiones claras en las que la bola no quiso entrar en la portería. Así, finalizaba un partido muy intenso con tres puntos que se quedan en Jerez. La jornada quinta del curso se pondrá en juego el domingo 16 y el Club Deportivo San Roque ejerce de visitante por segunda vez consecutiva ante la Unión Deportiva Ubrique.